Perdón 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 Esto es pa' que te motifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Entendí que no es culpa mía que te critique Yo estaba logística, perdón que te certifique Te dejaste de latir a la suegra Con la presa en la puerta y la deuda en la sienda Te creíste, te mediste y te volviste madura Las mujeres ya no lloran, las mujeres maduras Yo no, 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 no es persona buena Cara, mente, no es como suena Buena, nombre, de persona buena Cara, cuento, más igualita que tú A ti poco como tú A ti te caerá, me parece, más igualita que tú De mi amor a lo que hay un paso Por acá no vuelvas a mi casa Se lo recuerdo y de yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Te hace raro que ni te distingo Yo vago por dos de veintidós Cámbiate un Ferrari por un bingo Cámbiate un Rolex por un Casio Baja acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero anda a bajar el cerebro un poquito también Cuatro es por donde me ven Aquí me siento rehen, un poquito todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Cara, mente, no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una nueva como ella no está pa' ti pues como tú Y una nueva como ella no está pa' ti pues como tú Y una nueva como ella no está pa' ti pues como tú Y una nueva como ella no está pa' ti pues como tú A ti te caerán y por eso Pero no hay nada que tú